¿Hace cuánto ya dentro de la coordinación técnica en defensa civil? Desde el día de agosto del 2022, asumí la coordinación técnica de lo que es defensa civil entre el río. Y bueno, ahora en estos momentos estamos complicados con el tema de los incendios de isla. Estuvimos hasta el 30 de diciembre, 31, todavía estuvimos trabajando en lo que fue los incendios. Justo pasó un incendio grande en lo que fue la traza, ruta Rosario-Victoria. Bueno, se cortó, pudimos controlar, paramos unos días de descanso. El 4 arrancamos nuevamente con incendios en isla, en la zona de San Pedro, Isla de Lechihuana, donde tenemos en este momento 5 focos activos, los cuales se están trabajando desde el día 4 con brigadistas, ya sea de la Brigada de Respuesta Ambiental de la provincia de Entre Ríos, Labrá, policía de Entre Ríos con la brigada forestal. Está trabajando una brigada de combatientes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, de la NEA, que son chicos de misiones, que es la primera salida que tienen a terreno, están trabajando con nosotros. Y el día domingo, bueno, estamos trabajando con helicópteros de Fuerza Aérea desde el primer día. El domingo llegó un helicóptero Chinoc, contratado por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, es un helicóptero canadien, de Canadá viene, carga 10.000 litros de agua en el Ibalde, es lo más grande que hay trabajando acá en la Argentina, estuvo trabajando en el sur, y ahora vino a trabajar a lo que era el incendio de isla. Bien, bueno, ¿esto queda ya a disposición, es por un tiempo, en carácter de préstamo, de donación? No, esto queda en carácter de préstamo, o sea, no, alquilado es por Nación, pero está para combatir los incendios forestales que hay en distintos puntos del país. La verdad que es una herramienta muy útil, bueno, nosotros estábamos trabajando con aviones Ice Tractor, que cargan 3.200 litros de agua, o un helicóptero con un helivalde de 3.000 litros, y esto ya pasamos a tener 10.000 litros de agua, que es algo mucho más grande. Bueno, nosotros en la zona que estamos trabajando, una zona de isla, muy complicada en esa zona que estamos nosotros, en la zona de San Pedro, es la más complicada que tenemos en lo que es el Delta del Paraná. Nosotros hemos hecho cavar, zanja, y pasamos un metro y no llegamos al suelo mineral, así que, bueno, es complicadísimo. Por eso se optó la semana pasada, fin de semana, de poder movilizar este helicóptero que se encontraba en Bariloche, traerlo a San Pedro, al comando que tiene unificado ahí entre Río con Buenos Aires, en ese lugar, y bueno, poder hacerlo operar en ese. Comentame un poquito cómo es el sistema de carga del agua. Este es un helicóptero Chinook de dos hélices, que yo ya le pasé las imágenes y no lo van a poder ver. Tiene un helivalde que va colgado con una linga de 70 metros, la cual lo sumergen en el río y levanta 10.000 litros de agua que lo expulsa sobre los terrenos donde estamos trabajando.